La calidad de vida y también la imagen de Quilme va a cambiar muchísimo. Eso como herramientas principales o como obras principales lo que es el plan Quiquenal. Después, bueno, seguir avanzando en lo que es el desarrollo social, digamos, seguir avanzando... Hay un punto ahí, lo dejamos para un instante más. Director, un corte. Ah, por favor, director, pegadito al corte, usted presente una nota breve pero elocuente del Intendente y Almirante Brown, Darío Justosi, quien se refiere a lo que significó la disputa reciente hace pocos días en el Polideportivo Municipal del Preolímpico de Pole, un cuadrangular al que llegaron Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. Y en la final, Argentina y Venezuela. Y en 3 sets, ganó los 3 sets de Argentina y representa a esta zona de Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Londres. Ah, y hay un anuncio, usted que es amante del básquet, Walter, un anuncio importante de qué va a pasar en el Polideportivo con nuestra selección de básquet. Adelante, director. Brown, segunda parte. Cinco grandes obras estructurales. 1. Avenida San Martín, conexión con el municipio de Quilmes. 2. Avenida Alcina, desde Espora hasta República Argentina. 3. Calle Vidal, nuevo corredor, uniendo Hipólito y Rigoyen con Ruta 4. 4. L'Onchamps a Nuevo, Avenida Berlín, unión de Avenida Espora con el Centro Comercial. 5. Calle Vinón, vinculación entre Mármol y San José. Y además, mil calles nuevas en todo el distrito. Almirante Brown, Intendencia Darío Giustosi. Busca autosado, venga Automotores Milenio. Antonio Belvedere lo espera. 40 años de experiencia. Ventas, permutas, consignaciones. ¿Dónde queda? Avenida Espora 3340 Bursaco. El teléfono, 4 2 99 9 2 0 4. Textil Hilda, es el gran emporio textil de Almirante Brown. Posee gran variedad de telas nacionales e importadas. Amplio surtido en blanco y mantelería. Decoración, cortinados y accesorios. Algo para destacar, tiene un surtido exclusivo para novias, madrinas y 15 años. Además, alta calidad en preta porté. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta, por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173 Bursaco. Su teléfono, 4 2 9 9 9 6 1 5. Textil Hilda, los esperamos. La verdad que estuvieron muy, muy bien. Fue muy intenso y muy contento porque fue una fiesta realmente, ¿no? Porque como lo vivieron ustedes, desde el organizativo, a todo el equipo, la federación de volei. Realmente, una vez más, la vez pasada fue con el Mundial Juvenil, esta vez con la selección mayor. Ahora ya con un compromiso más importante, como es una clasificación a un juego olímpico. Es decir, que se está haciendo historia en esta oportunidad. Lo tomamos como un hecho positivo y es por eso que lo promocionamos tanto junto con la cultura. Combinado con espectáculos de esta jerarquía, de jerarquía internacional, como pasó con handball, con tenis. Ahora también con básquet, que vamos a tener a los jugadores de la NBA, digamos, las estrellas de la selección argentina. En la previa a un partido preparatorio, a Londres 2012 también. En lo que posiblemente sea una de las despedidas, o uno de los últimos partidos de la selección en suelo argentino. Con Ginóbil, Escola, Delfino. Realmente nos estamos acostumbrando a disfrutar de eventos de gran jerarquía y eso es por el gran equipo que tenemos. Nosotros tenemos la particularidad que cada vez que hacemos un evento de estas características, los espectadores practican el mismo deporte que están viendo. O sea que están siguiendo a sus ídolos, a quienes ellos lo siguen durante toda la semana, durante todo el mes, en los campeonatos locales, en los campeonatos nacionales o en los campeonatos mundiales. Nosotros siempre lo decimos en las escuelas, hay que aprender a jugar en equipo, cada uno con un rol distinto, cumpliendo con las normas, en este caso las normas del deporte, de la disciplina que se trate. Y al mismo tiempo teniendo una estrategia, preparándose, siendo disciplinados. Realmente ellos lo han sido y por eso les agradecí un enorme agradecimiento por su empeño, por su profesionalismo y al mismo tiempo por su pasión, pasión por la Celeste y Blanca, que hoy todos fuimos jugadores de volei un poquito. Seguimos hablando con David y lo frené cordialmente, eso sí, cuando iba a hablar de desarrollo social. ¿Qué me ibas a hablar de desarrollo social? No, dentro de la misma inclusión de lo que es el planquienal, seguir avanzando con eso de lo que es la transparencia y dejar de largo todo lo clientelar. Por eso hemos avanzado mucho en la eliminación y la práctica de entregar mercadería y estas cuestiones. Nosotros a través de las redes sociales y a través de la Secretaría hemos desarrollado al 100% casi la tarjeta alimentaria, todos los casos que habilitan. Y que cada uno tenga la tarjeta, se le deposite un valor asignado que está establecido para que cada uno compre su mercadería de acuerdo a su criterio. Se avanzó mucho en eso. También hay que reconocer que a medida del crecimiento de la Argentina también se dice que cada vez más gente consigue trabajo, con lo cual se va reduciendo también el padrón de asistido. O sea, que eso se avanzó mucho, el planquienal también lo que es deporte o otras obras que no es el agua y la cloaca, la construcción del polideportivo. Recién mencionabas vos ahí en el ambiente de obra. Bueno, salgo de características similares, un polideportivo para 5.500 personas, cubierto en el mismo lugar, perdón, un microestadio cerrado, dentro de lo que es el predio del polideportivo hoy en Quilmes. ¿Está en plena construcción? Se terminó la licitación, arrancará un poco ya la construcción. ¿En un año estará? Son dos etapas. Estamos hablando de una inversión de casi, ahora no tengo el número final, pero más o menos 40 millones de pesos. Se va a hacer primero toda la etapa en lo que es el desarrollo del microestadio y por último, en una segunda etapa, todo lo que es el techo. Es una obra muy linda, está el proyecto presentado con tubos, el techo de una estructura muy atubular, muy hermoso. Yo amo el aporte de un funcionario al deporte, porque el deporte, no me voy a cansar de decirlo, es salud, educación y cultura. Cultura porque se aprende a compartir momentos y respetar al adversario. Seguí. ¿Qué más aparte del polideportivo? El polideportivo, la construcción de lo que ya está, la idea es que para el 14 de agosto estamos teniendo pila de terminar para el aniversario de Quilmes, lo que es el teatro municipal, un estilo de muchos vecinos de Quilmes, que se lo solicitaron al intendente inclusive en el 2007, cuando estábamos en campaña y dijo que Quilmes es reconocida como una ciudad cultural y que haya perdido su teatro, así que bueno, estamos haciendo lo imposible para terminar para el 14 de agosto. No quedó por fecha, a veces el tiempo y demás, pero la idea original es el 14 de agosto poder inaugurarlo o en el mes de Quilmes inaugurarlo. Está avanzada la construcción. Sí, 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 está bastante avanzada, faltan los detalles que a veces son los que más llevan, pero la ola está bastante, más que avanzada. Y bueno, recién lo que decían deporte, nosotros en deporte es un área que al intendente le pone muchísima importancia, por mencionar algo, y yo lo menciono siempre, porque es un ejemplo, realmente Quilmes en esto, si no es la única, es una de las pocas ciudades que lo tiene, una liga municipal con más de 45 clubes que estén participando, una contención social de 8.000 pibes. ¿De fútbol? De fútbol, solamente lo que es la liga municipal, después atendemos todas las otras actividades deportivas. Pero solamente la liga municipal, nosotros estamos realizando una inversión manual más o menos 2 millones de pesos, entre los pagos de árbitros, las viandas, la camiseta de los chicos, la organización en sí del evento. Hay pocas ligas municipales en el Gran Buenos Aires, no es la única. Bueno, vos la desconozco, sé que somos uno de los pocos, pero con lo cual, nosotros atendemos el deporte y el deporte social, y después aquellos deportistas que se destacan y que a veces tienen que ver mucho con realizar su práctica o realizar el deporte a nivel mundial, porque calificaron distintas competencias, en la mayoría de los casos ha recibido una ayuda económica al municipio para viajar, por el gasto de teoría, biático y demás. O sea, el deporte lo conseguimos de esa forma, ¿no? Social y aquellos deportistas que se destacan, ayudarlo para poder desempeñarse en el exterior o a veces mismas competencias nacionales. Pero hay una inversión muy grande, nosotros preferimos hacer inversión ahí, no a veces traer algunos espectáculos deportivos que también sirven, porque fomentan el deporte, pero preferimos tener ahí que estar en los chicos teniendo ese tipo de contención. Así que la idea básica o los pilares fundamentales del plan Giganal tienen que ver con esto, con el desarrollo de la Ribera, que estamos también trabajando en todo el desarrollo de la Ribera. Es una zona tradicional que levantarla, lamentablemente Quilmes le dio la espalda durante muchísimos años, cuando ya lo tuvo desarrollado, no es que había que hacerlo, ya tuvo desarrollado en su historia. En una época de atracción de gente que la visitaba. Y nosotros queremos recuperarlo, así que por eso está también ahí dentro de los proyectos el tema de armar lo que es el Museo del Rock, lo que es el Paseo del Pejerrey, ya está aprobado, está a punto de comenzar las obras. El proyecto que realizó la Unidad Ejecutora de la Ribera, que ganó el premio bienal como una de las mejores obras urbanísticas, proyecto urbanístico, estamos presentados, no conseguimos financiamiento todavía de eso, estamos buscando, golpeando puertas a ver si podemos conseguir. Yo en este momento ando mal, no te puedo ser útil. Pero sale, sale. Ando mal de plata, voy a hablar con Huerta Antononi. Ojalá. Continuá. Pero, bueno, y que está todo ligado con lo que se habla constantemente acá en Quilmes, con lo que es el proyecto de Parque del Plata, de Techim, nosotros estamos interesados que esto salga, con todos los requerimientos que la ley exige, protección de bosque y demás. Pero no que quede un proyecto al lado, que quede con un proyecto que está vinculado con lo que nosotros estamos desarrollando como proyecto de ciudad. Que no sea una franja que impida a la gente ingresar, sino que tenga apertura para que podamos ingresar de distintos lugares a la ribera Quilmenia. Se quedan medio minuto. Medio minuto. Así que, bueno, esto básicamente, en este tiempo breve, lo que consiste el plan Niquenal. que arrancaba el año pasado, el 2011, que ya se terminó en gran parte, y las obras comprometidas. Y, bueno, fundamentalmente lo que decíamos recién, terminar con todas esas obras que cambien realmente lo que es Quilmes, ¿no? Agua, clave, asfalto, y obras que nos permitan desarrollar la cultura, el deporte, como te mencionaba recién. Te felicito porque viste un amplio panorama donde abarcaste prácticamente todo, con bastante poder de síntesis en algunos momentos. Dale saludo al Barba, decide que el 24 de octubre se pague algo, que yo el otro día tengo que pagarlo yo, porque yo cumplo el 25 de octubre. Dale, le digo. Gracias por venir. No, gracias, Julio. Y si lo ves a Ale García, decide que lo felicito como subsecretario de prensa, es muy fundamental para los medios la función que cumple. Si lo ves. Ni le digo. Si no se va a enterar... No, 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 por el canal. Por el programa. Gracias por todo. No, gracias por invitar, Julio. Como dijo el Mahatma Gandhi, y bien acaso a puntualizarlo, es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima. No, 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 no. No, 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 no.